Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, explicando sobre el traslado interno y los requisitos que tienes que tener para hacerlo. Para ello voy a compartir pantalla. Cambiarte de carrera dentro de la uni es lo mismo que el traslado interno. Hay dos tipos de traslado, el interno y el externo. El traslado interno es cuando quieres cambiarte de carrera dentro de la uni. O sea, si tú eres de ingeniería naval y quieres pasar a ingeniería mecánica, eso es traslado interno. Cuando quieres hacer un cambio de carrera a cualquier carrera que esté dentro de la uni, eso es traslado interno. Y traslado externo es cuando quieres venir de una universidad externa hacia la uni. Y tienes que dar un examen, así tipo examen de admisión. De hecho creo que es por las mismas fechas. No estoy muy entrado, pero sería todo otro tema, ¿no? Muy diferente al que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, para hacer el traslado interno hay que cumplir ciertos requisitos. Lo bueno es que Tefim, bueno, ya me facilitó esa información colocándola en su página web. De hecho, la forma en la cual yo encontré toda esta información al momento de trasladarme hace años, fue buscando en múltiples páginas de Facebook de la facultad que me interesa. Normalmente lo publica el mismo centro de estudiantes o el tercio de estudiantes. En este caso el Tefim es el que publica eso. Me he dado cuenta que siempre es el que tiene toda la información. Y bueno, acá dice que la fecha límite es hasta el 9 de agosto. Pero justamente han ampliado esta fecha hasta el 11 de agosto. Así que hay más tiempo todavía para que puedan hacerlo. Pero no hay problema porque esto si quieren lo pueden hacer en un solo día. Si es que no es lo recomendable, pero se podría hacerlo. Bueno, entonces los requisitos que hay que seguir es el primero es el pago. Ya que sí es obligatorio pagar, no es gratis, lamentablemente. Para el primer traslado hay que pagar 200 soles. Y para el segundo el 300 soles. Solo hay dos oportunidades, no hay más. Es por eso que no ponemos. Y bueno, eso sería con respecto al pago. Es un monto que hay que pagar y que es una inversión al fin y al cabo. Y si tú te sientes seguro de que vas a lograrlo. O si sientes que quieres intentarlo. Pues es una buena inversión al fin y al cabo. Para la evaluación se tomará en cuenta lo siguiente. El postulante deberá haber aprobado como mínimo 36 créditos. Esto en términos simples es que tienes que estar sí o sí. O tienes que haber culminado sí o sí el segundo ciclo. Ya que es la única forma en la cual puedas tener como mínimo 36 créditos. Entonces ese sería un requisito. El segundo requisito es que el promedio ponderado acumulado deberá ser mayor o igual a 12. Esto significa que el promedio de tus dos últimos ciclos tienen que ser mayor o igual a 12. Esto ya fue confirmado incluso por el mismo Tfim. Entonces si acabas de terminar el segundo ciclo pues tienes que sacar el promedio de tus dos primeros ciclos. Y ese sería el promedio con el cual vas a competir. Ya que la forma de evaluarlos va a ser simplemente con eso, con el promedio. Los que tengan mejor promedio son aquellos que pasan dependiendo del número de vacantes. Y el siguiente requisito es que el número máximo de repeticiones de un curso común a la especialidad no debe de acceder en dos. En caso de empate se obtendrá un promedio ponderado considerando las notas obtenidas en los cursos comunes. Eso es en caso de empate, es muy difícil que pase eso. Y se completará vacantes. Obviamente si hay una vacante, solo el mejor de todos los posicionantes va a poder pasar, va a poder hacer el traslado. Si hay dos, pues igual no. Pero ¿cuántas vacantes hay para esta fecha? Para este caso hay una vacante, me parece. Acá está. Número máximo de vacantes para cada una de las especialidades, M3, M4, M6 y M5, por traslado interno de otras facultades. O sea, si tú vienes de otra facultad y quieres trasladarte a cualquiera de estas carreras, de estas cuatro carreras que hay en la Facultad de Ingeniería Mecánica, solo tienes una vacante. Solo el que tiene mayor promedio ponderado acumulado. De los dos últimos siglos, va a poder trasladarse. En este caso es una cantidad, la verdad, bastante baja. Me sorprende porque, bueno, cuando yo me trasladé hubieron cuatro vacantes, me parece. Y por cambio de especialidad dentro de la FIM. O sea, si eres de Naval, Mecánica y quieres trasladarte a Mecatrónica o cualquier otra carrera dentro de la FIM, entonces hay tres vacantes. Ahí sí hay mayor posibilidad. Y para la especialidad en Ingeniería Naval hay dos vacantes. Traslado interno una y cambio de especialidad dentro de la FIM hay una también. Esas son las vacantes que hay. Entonces, en este caso, como hay una, va a ser bien competitivo, ¿no? No sé cuántos vayan a postular, pero cuando yo postulé había, no sé en total cuántos habrán habido, pero sé que fueron recibidos cuatro, al menos de otras facultades. Pero no sé si es que hay alguien que habrá postulado y no lo habrán aceptado, la verdad. No conozco ese caso. Pero como es una vacante, hay que tratar de tener el mayor promedio posible, ¿no? Para que puedas lograrlo. Ya más adelante voy a mostrar el promedio con el cual logré alcanzar la vacante. Y también un comentario, ¿no? Para que sepan cuánto es un buen promedio y cuánto es un mal promedio. También depende mucho, ¿no? Entonces, habiendo terminado de explicar los requisitos, voy a hablar ahora sobre el procedimiento que hay que seguir. Ok. En cuanto al procedimiento que hay que seguir, lo voy a plantear de forma muy interesante porque voy a mostrar los correos que yo tuve que enviar y lo que me respondieron también. Y yo creo que esto ayudará muchísimo a quitarse todas las dudas que pueda haber. Entonces, este... Vamos a comenzar. El primer paso que tienes que hacer es solicitar una orden de pago por correo. El estudiante deberá mandar un correo al siguiente correo, mesa de parte del fin, y solicitar la orden de pago. Indicando tus datos, ¿no? Nombres, apellidos, código, DNI, todo eso. Todo esto de acá fue lo que yo hice y lo voy a mostrar ahorita. Ok. Ok. En esta parte, acá se puede observar el correo que envié. El 12 de marzo de 2021 a la una y media. Como ven, solo puse, bueno, de asunto, traslado interno. Solicito una orden de pago y mis... Bueno, mi nombre, apellido, etc. Me respondieron a las 8.48 am del 15 de marzo. Como vemos, ha pasado una buena cantidad de días, ¿no? Pero eso debe ser porque quizás les hablé un viernes o quizás el siguiente día no era laborable. Hay posibilidad de eso, ¿no? Pero no creo que sea el caso de ustedes. Quizás les contesten el siguiente día o el mismo día. Bueno, me respondieron esto. En mi caso, se equivocaron al poner mi nombre. O sea, en mi apellido pusieron Gutiérrez S. Y me tuvieron que enviar otro. Entonces, ya con el correo corregido, ya podía esperar a que me llegue el correo de confirmación. El siguiente correo que te tiene que llegar es este de acá. Orden de pago BCP. Y acá, bueno, acá nos dicen que te hacen llegar la orden de pago BCP para que puedas pagarlo a partir de este momento. O sea que ya, a partir de ese momento que te llega, ya puedes pagar. Ya con todo eso, es más, también te envían un correo con estos datos. En el cual te dicen que el nombre de la empresa que tienes que indicar es Universidad Nacional de Ingeniería. El servicio a pagar que es pago estudiantes. Y el DNI que tienes que indicar, ¿no? En este caso, sería tu número de DNI. El número de DNI del estudiante. Y tienes que indicar el código previo, que es este código de acá. En mi caso, el pago fue hecho en un agente BCP, ¿no? Y luego de que hagas el pago de 200 soles, en caso sea tu primera vez, te darán una orden de pago, ¿no? Se darán un voucher, ¿no? Ese voucher tienes que guardarlo y tienes que escanearlo, ¿no? Para que no se te pierda. Dice, una vez que se genere la orden de pago, el pago se realizará en el Banco de Crédito del Perú, de manera presencial, otra vez en el aplicativo. Es importante que la cancelación de la orden se pagará solo hasta las 3 de la tarde, ¿no? Del 9 de agosto. En este caso, sería hasta el 11 de agosto, ya que se extendió la fecha límite. Lo siguiente, lo siguiente es dirigirse a Orce, o a Dirce, así como se llama ahora, un poco raro. En la parte de Mis Trámites, le damos clic en Traslado Interno, y nos llevará a esta zona. Una vez aquí, es muy sencillo, solo colocamos la facultad a la cual queremos trasladarnos, en mi caso fue Ingeniería Mecánica. Nuestra especialidad, Ingeniería Mecatrónica. Luego de eso, tienes que juntar una solicitud, ¿ok? Esta solicitud, que la voy a mostrar ahorita, es algo muy simple, ahorita la voy a mostrar. Y aparte de eso, tienes que juntar el recibo de pago. Acá tiene que ir tu voucher escaneado, ¿no? En PDF. Y te quedo acá, en adjuntar solicitud, acá va lo siguiente. En mi caso, ok. En mi caso, este fue el documento que envié. Simplemente es algo simple, es en Word, editar esto. Pones el decano de la facultad, que sigue siendo el mismo, en mi caso. Pones un poquito sobre... Bueno, todo esto es rellenar lo mismo, ¿no? Cambiarle el nombre, el código, la ingeniería de la cual provienes, el motivo que he trazado interno, y la especialidad a la cual quieres elegir. Ahí va tu firma, y debajo, bueno, más de lo mismo, ¿no? El código, DNI, celular, correo. Este documento, lo voy a dejar en la descripción del video. Voy a dejar un drive, un link a un drive, para que puedan descargar el Word y puedan editarlo, ¿ok? Luego, acá puse que adjunto mi ficha académica al ciclo 2022, y mi pago, ¿no? El voucher. Acá está mi ficha académica, en ese momento solo tenía dos ciclos. Bueno, esto se puede descargar desde Orze sin ningún problema. En este caso, acá están, bueno, las notas que tenía. El promedio con el cual realicé el traslado fue de 15.932. Ese es el promedio ponderado. Y este de acá es el promedio ponderado del ciclo 2022, o sea, es de ese mismo ciclo. Entonces, el promedio que se tienen que fijar es sí o sí en este de acá, que es el promedio entre tu último ciclo y el anterior, ¿no? Bueno, lo suben acá en Orze y le dan enviar. Una vez enviado, ya estaría todo, la verdad. Solo quedaría... Dice, los directores de escuela revisarán su solicitud. El director digitará en la web de Orze las convalidaciones del estudiante, en caso de ser aceptado. Y se autorizará en OERAE, que es la oficina de estadística de la FIM, la matrícula es de los postulantes seleccionados. El postulante seleccionado pedirá a OERAE la matrícula de las asignaturas que escoja vía correo. El director remitirá los expedientes de los postulantes al decano para su aprobación. Y una vez que los expedientes sean aprobados por el decano, serán remitidos a Orze y serán matriculados normalmente. La primera matrícula nomás va a ser así, lo demás es normal. A mí el correo que me llegó fue esto. Bueno, el correo que tuve que enviar fue este de acá. Solicito la convalidación de mis cursos y lo envié al siguiente correo, este de acá. Y bueno, me respondieron con este PDF en el cual se convalidaron mis cursos. Como en primeros ciclos casi todo es igual, pues te lo convalidan literalmente con el mismo nombre y ya está. Hubo un par de cursos que no me convalidaron, que fue Química 2, porque no hay Química 2 en la FIM. Y Geometría Descriptiva, creo, porque me convalidaron Dibujo Técnico, como se puede ver acá. Pero Geometría Descriptiva, que yo lo había llevado aparte en dos cursos diferentes, no me lo convalidaron. Bueno, luego de esto me llegó este correo de acá, el 31 de marzo, en el que me decían que, bueno, que les envíe una foto o escaneo de mi voucher de pago del autoseguro. Y que así mismo le envíe los cursos y las secciones a las cuales me quiero matricular, ya que la primera vez vas a tener que matricularte de esta manera, por correo. Y le respondí, ¿no? Buenas noches, adjunto el voucher del autoseguro y los cursos y secciones a las cuales deseo matricular. Puse todos los cursos y las secciones, el voucher de pago, del autoseguro, y ya está ya. Bueno, acá pregunté, ¿cómo puedo ingresar a la aula virtual? Porque en ese momento no se podía. Pero al final nadie podía ingresar a la aula virtual todavía, ¿no? Estaba como en mantenimiento. Pero luego te terminan dando tus credenciales, ¿no? Por correo te lo envían todo, ellos mismos. Bueno, un tema interesante que se podría comentar es que si planeas postular alguna beca de Pronavec, como la beca permanencia, es importante tener en cuenta que si te trasladas luego de haber recibido la beca, vas a tener un problema. Pueden quitarte la beca. En ese caso, en esa época, yo quería postular a la beca permanencia, pero era consciente de que si me trasladaba iba a perder la beca. Y es más, no solo la iba a perder, sino que iban a, básicamente, impedirme postular otra vez a cualquier beca del mismo de pregrado, ¿no? Entonces, este... Es por eso que yo lo que hice fue me trasladé primero, esperé un año y luego postulé a beca permanencia. Y actualmente conseguí la beca y me va excelente con eso, ¿no? Así que yo creo que es la opción más recomendable en caso quieran hacer lo mismo. Un año que parece mucho, pero en realidad se pasa volando y la verdad es que yo siento que vale completamente la pena, porque es un dinero que ayuda mucho, pero no hay nada como estar en la carrera que te gusta y llevar los cursos que quieres de manera motivada, ¿no? No hay mejor sensación que eso, y eso créeme que no nos puede pagar nada. En el drive que les estoy dejando en la descripción, voy a dejarles toda esta información, la solicito de traslado, que la voy a mostrar, en Word, ¿no? Para que lo puedan editar, la editan, le cambian mi nombre, todo eso, la descargan, y listo. Lo suben a Word y ya está. En realidad eso sería todo, todo por esa parte, ¿no? Lo suben a Word y ya está.